Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Fuera del Cajón, bienvenidos a una nueva semana, la última semana de septiembre, así que se nos está yendo el año rapidísimo, ya a mediados de semana estaremos en octubre y el tiempo pasa muy rápido. Y como el tiempo pasa muy rápido, hay que aprovecharlo al máximo. Y no se aprovecha solo corriendo, se aprovecha también teniendo espacios de parar, de calmarse y de reflexionar, para no solo hacer las cosas rápido, sino hacerlas efectivamente, con la calma y la seguridad, la sabiduría y la confianza. Y precisamente para eso son estos espacios. Así que les doy la bienvenida a este programa, a este lunes que inicia con él de levantarse. Mi nombre es Kenia Salas, productora y conductora de este programa que se llama Fuera del Cajón, que se transmite por esta plataforma digital Voces por Media Calle. Que los invito a seguirlas, a darles seguir, para que les recuerde cada vez que inicia un programa, porque en este momento cuenta con más de 30 programas de todos los temas, de temas muy variados y diversos, y así no se pierden de esta información tan importante. Y también los invito a seguirme en las plataformas de Fuera del Cajón, tanto en Instagram como en Facebook y también en YouTube. Desde allí estoy compartiendo siempre contenido de muchísimo valor, que nos ayuda a nuestro crecimiento personal. Bueno, y sin más les agradezco que estén aquí, agradezco a los que se están conectando en vivo y también agradezco a todos los que nos van a ver después en diferido. Y como siempre les digo, preparen su tacita de café, porque arrancamos en este viaje, en este recorrido de crecimiento personal, que es valioso, y no solo es valioso, sino que es importantísimo si queremos vivir una vida de bienestar, de paz, llena de calma, de serenidad y también de mucha productividad, ¿por qué no? Así que compartan esta información con otras personas que ustedes conozcan y arranquemos el viaje del día de hoy. El tema de hoy es un tema, yo diría un poco filosófico, aunque perfectamente aterrizable a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida real. ¿De dónde surgió el tema de hoy? Bueno, pues la semana pasada yo estaba hablando con mi hijo de las redes sociales, de que todo lo que vemos no necesariamente es la verdad y que muchas realidades se nos presentan como verdad y que no necesariamente es lo que vemos. En esta época de redes sociales, donde el mundo ha cambiado, donde además tenemos una realidad un poco compleja, difícil, un poco difícil de entender y de sobrellevar, casi siempre nos olvidamos de la verdad y seguimos la realidad. Y entonces pensé, este es un buen tema para traer a colación porque creo que muchas personas nos dejamos llevar por la realidad, pero poco seguimos la verdad. Así que este tema surgió de una conversación con mi hijo adolescente que probablemente después escuchará el programa y le agradezco que me haya inspirado para esto, pero creo que es un tema muy relevante en estos días y que todos podemos aprender de él. El tema de hoy se llama Realidad versus Verdad. Entonces la pregunta es, ¿quiénes conocen la definición de realidad? ¿Quién conoce la definición de verdad? ¿Y quién conoce la diferencia? Los invito para que vayan poniendo sus preguntas, sus cuestionarios, sus inquietudes y también sus saludos y desde dónde nos están viendo para poder contestar después y para tener esta conversación que tanto yo valoro. A ver, ¿qué entienden? ¿Qué entendemos por realidad? Bueno, si lo vemos a simple vista me podrán decir es lo que está sucediendo allá afuera, es por lo que yo estoy pasando, es lo que estoy pasando en este preciso instante o es lo que el mundo está pasando en este preciso instante. Pues la realidad es lo que vemos, es lo que escuchamos, es lo que percibimos, es lo que podemos ver, tocar y sentir en este mundo material. Y la realidad es lo más fácil de observar porque la percibimos a través de los sentidos y a través de la realidad es que la mayoría de las personas vivimos y decidimos. Es decir, la realidad nos afecta la forma en la que vivimos y nos afecta la forma en la que decidimos. ¿Y por qué? Pues porque si yo me levanto hoy por la mañana y me encuentro con una realidad que puedo ver, sentir, escuchar, oler con mis sentidos, puedo ver que se inundó la casa, por ejemplo, es una realidad que podría suceder y entonces yo inmediatamente empiezo a decidir y a reaccionar con respecto a esa realidad que está ocurriendo. Pero hay una verdad detrás de la realidad y eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Ahora, ¿cuántas realidades hay? En la conversación con mi hijo, que la tuvimos mientras estábamos almorzando, teníamos un pichel, una jarra con refresco en la mesa y yo le pregunté, ¿cómo ves este pichel? Y tiene agarradera. Desde mi perspectiva yo no lo veía con agarradera y él me dijo sí y yo le dije, pues no, porque yo no la veo. Exactamente así es la realidad. La realidad, hay tantas realidades como personas hay en el mundo, porque depende de nuestro punto de vista. Es una perspectiva, depende de la vista del observador. Así que un día soleado para mí será de una forma diferente a un día soleado para otra persona. Lo mismo que un día nublado o un día de lluvia y así con cualquier cosa por la que nosotros tengamos que atravesar. Así que hay muchas realidades y tiene que ver directamente con la persona, con sus experiencias, con su historia de vida, con su forma de percibir las cosas, con lo que le ha tocado vivir, lo que le ha tocado atravesar. La realidad, para entenderla un poco mejor, es como ponernos unos anteojos que nos permite ver el mundo a través de esos anteojos. Y esos anteojos es todo por lo que nosotros hemos vivido, atravesado, y por eso sentimos y percibimos de una manera distinta de la persona que tenemos a la par, aunque estemos viendo la misma cosa. En la realidad tenemos que aprender que no todo lo que se ve es lo que es. No todo lo que se ve es lo que hay. La realidad cambia, se modifica, y no se mantiene en el tiempo. Es por eso que con una sola llamada de teléfono, decía yo el otro día, podría cambiar absolutamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Con tan solo moverme desde el punto de vista donde yo estoy viendo la situación o el problema, podría cambiar absolutamente mi forma de ver esa situación o ese problema. Porque se modifica a través del tiempo, no se sostiene en el tiempo. Se modifica y cambia. Y eso es una ventaja, porque si nosotros estamos pasando una realidad que no nos gusta, podemos tener la esperanza y la certeza en el corazón que esa realidad va a cambiar si yo cambio mi punto de vista, si yo cambio mi perspectiva. Y precisamente en todos los procesos de crecimiento personal y de autoconocimiento, eso es lo que hacemos, cambiar nuestro punto de vista, cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, la realidad es sensible a los sentidos y a las emociones. La realidad es lo que está más a flor de piel del ser humano. Es lo que nos enoja, lo que nos alegra, lo que nos entristece, es lo que nos da miedo. Nuestras emociones están ahí para hablarnos de la realidad que tenemos al frente. Y por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no siempre la información que nos mandan las emociones es la correcta. Ahora, ¿qué es la verdad? Entonces, vámonos al otro extremo para preguntarnos qué es la verdad. Tenemos varios conceptos a nivel de verdad, porque en términos filosóficos se ha estudiado de tiempos antiguos la verdad. La verdad es un concepto fundamental, importantísimo en la vida de todos los seres humanos desde hace muchísimos miles de años. Y por eso los filósofos griegos, los romanos y los hebreos, tiene también un fundamento importantísimo en la fe. La verdad es aquello que se mantiene en el tiempo. Y de acuerdo a cada concepción de cada cultura o civilización, tienen un concepto distinto de verdad. Pero para nosotros hoy aquí, en este momento y en este año, todos son válidos porque todos tienen que ver y todos los entendemos con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en el latín, que viene del veritas y tiene que ver con aquello que corresponde. Verdad para aquella época y también ahora para nosotros es aquello que concuerda, lo que dice, lo que hace y lo que es. Una persona que hace lo que dice es lo que es y es verdadera. Mientras que una persona que dice una cosa y hace otra cosa y no concuerda, es una persona falsa. Este era el concepto que tenían los latinos de verdad. Los griegos veían la verdad de una forma metafórica, como la verdad se ocultaba detrás de los pelos de la realidad. Es decir, ellos veían que la verdad era una muchacha, una mujer, que estaba oculta detrás de muchos pelos. Y cada vez, y estos pelos eran la realidad. Y conforme se iban quitando los pelos, encontrábamos la verdad, pues también este concepto lo podemos entender fácilmente. Y para los griegos, o para, perdón, para los hebreos, que a través de la Biblia quedó plasmado muchísimos conceptos de verdad, es todo lo que es firme, es todo lo que es confiable, es todo aquello que es estable, en lo que yo puedo confiar, en lo que yo puedo caminar. Y por eso en la Biblia se habla muchísimo también del concepto de verdad. Son tres concepciones fundamentales de lo que es la verdad que encontramos a través de la historia y a través de la filosofía que nos ha dejado la riqueza filosófica a nivel de historia, pero que también es perfectamente aplicable el día de hoy. Así que podemos resumir que para los hebreos, la verdad es aquello que nos da seguridad, lo que nos da confianza. Para los griegos es aquello que se desvela, todo lo que se desnuda, lo que no queda oculto. Y para los latinos era todo aquello que corresponde, que es coherente lo que se ve, lo que se dice, con lo que se es. Ese era el concepto de verdad. Ahora, la verdad no cambia. Diferente a la realidad se mantiene en el tiempo, es única y es para siempre. No cambia, por eso podemos confiar en ella y por eso puede ser nuestra ancla, es nuestra plataforma firme para creer cuál es la verdad. Las realidades cambian con una llamada por teléfono, la situación que tengo hoy puede cambiar. Mi situación de hoy, mi realidad puede cambiar dependiendo del punto de vista que yo lo vea, dependiendo de los recursos que yo tenga en todo sentido, emocionales, materiales, psicológicos, hasta espirituales, pero la verdad no depende de mí. La realidad depende de mi punto de vista, la verdad no depende de mi punto de vista. Básicamente esas son las diferencias. Se mantiene en el tiempo. La verdad es algo en lo que yo puedo confiar. En este momento tenés alguna idea de algún concepto que crees como verdad, que se ha mantenido en el tiempo. O sea, esa es mi pregunta. ¿Cuáles son las verdades de tu vida? ¿Qué son aquellas cosas que se han mantenido a través del tiempo y que no han cambiado, en las que has podido confiar? Estos conceptos son muy filosóficos, pero son tan importantes hacerlos porque si no vamos por la vida, como decía mi abuelita, al garete, vamos viviendo como nos va llevando el día, como nos va llevando la ola y no somos intencionales en lo que deseamos, en lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. ¿Te dejas llevar por la realidad? Que no siempre es halagadora, que dependiendo de mi punto de vista, mis fuerzas y mis recursos emocionales, no siempre voy a estar en la cima viendo esta realidad desde un punto de vista que sea bueno para mí. ¿O te dejas llevar por la verdad? Que la verdad es inmutable, no cambia. Son preguntas importantes para hacerse el día de hoy, son preguntas importantes para iniciar la semana porque tal vez hoy abriste los ojos y tu realidad no es la que querés, no es la que esperabas. Para esta fecha, para septiembre del 2021, vos no estabas esperando, estar viviendo la realidad que estás viviendo hoy y te estás dejando llevar por esta bola de nieve que cada vez es más grande y más grande y más complicada y donde tu punto de vista o tu perspectiva de la realidad cada vez es más difícil de verla de una forma que te pueda ayudar a salir adelante. Entonces quiere decir que estos anteojos que nos estamos poniendo tal vez nos estamos enfocando más y deberíamos quitar los anteojos de la realidad, ponerlos a un ladito y ponernos los anteojos de la verdad, que es la que nos va a ayudar a sobrepasar toda esta realidad que puede que no sea la que estés deseando y pasar por encima de ella y cambiar tu realidad desde la verdad, que eso sí es lo que hace la verdad. Nosotros podemos cambiar nuestra realidad desde nuestra verdad, pero nunca jamás la realidad va a cambiar la verdad, la realidad simplemente va a cambiar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, nuestro paz, nuestra serenidad, nuestras relaciones. La realidad puede desacomodar por completo nuestra vida, pero la verdad viene a acomodarla. Así que son preguntas importantes para hacernos el día de hoy. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre la realidad y la verdad? Bueno, pues ya estábamos hablando exactamente de eso, porque vivimos y decidimos con respecto a ellas. Toda nuestra vida se ve afectada con respecto a la realidad, porque tendemos más a vivir desde la emoción que desde la razón. Es decir, si la realidad es la forma que tenemos los seres humanos para interpretar y explicar el mundo que tenemos frente a nuestros ojos, la verdad es la hoja de ruta, es nuestro mapa que nos ayudará a seguir y llegar hasta donde nosotros queremos llegar. La realidad es nuestra forma de explicar el mundo que tenemos a nuestros ojos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos. Pero la verdad trasciende y se oculta detrás de esa realidad que estamos viendo hoy. Es decir, si tu realidad no ha sido buena, no te desesperes, porque hay una verdad oculta detrás de esa realidad y eso es lo que tenemos que encontrar. Ese es el desafío. El desafío es encontrar esa verdad que nos ayude a pasar por encima de nuestras realidades y llegar a tener exactamente la vida que yo estoy esperando, la vida por la que estoy trabajando y no dejarme llevar por las frustraciones, las tristezas, el enojo y tantas cosas que nos produce la realidad. Y ojo, realidades buenas, también hay que prestarles atención, porque como la realidad cambia, nada es para siempre. Entonces, si estás pasando por una temporada buena, eso no significa que vas a estar ahí siempre, tienes que repararte y poner tus pies sobre el fundamento, que es la verdad para los buenos y para los no tan buenos tiempos. Así que esta reflexión es para todo el mundo, para los que hoy están pasando realidades buenas y para los que no están pasando realidades buenas. Y entonces, a ver, es que estoy y entonces, ¿cómo tomamos buenas decisiones? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo tomamos los seres humanos las decisiones? Pues la neurociencia, y gracias a la neurociencia y los estudios de los últimos años nos han dicho que los seres humanos, el 90% de nuestras decisiones las tomamos desde la emoción y solo el 10% los tomamos desde la razón. ¿Cómo traducimos esto en el tema del día de hoy? Pues que el 90% de nuestras decisiones diarias las tomamos desde la realidad, porque se acuerdan que la emoción, que la realidad se alimenta de la emoción y solo el 10% la tomamos desde la razón. ¿Podría esto explicar un poquito por qué estamos viviendo la vida que estamos viviendo? Si solamente nos estamos dejando llevar por la realidad, por lo que pueden ver nuestros ojos. Si decidimos desde la emoción, estamos decidiendo desde la realidad y si decidimos desde la razón, estamos decidiendo desde la verdad. Y ya la ciencia nos está diciendo que los seres humanos tendemos a decidir y a vivir desde el 90%, el 90% desde las emociones. Entonces, a esto también tenemos que sumarle que los seres humanos tenemos un mecanismo que se llama mecanismo del olvido y todo esto es lo que he estudiado en la neurociencia. ¿Y qué significa esto del mecanismo del olvido? Que los seres humanos tendemos a olvidar todo aquello que no ha dejado una huella emocional en nuestra mente o en nuestro cerebro. Y tendemos a almacenar o a grabar en nuestro cerebro todo lo que ha dejado una huella emocional. Por eso, con muchísima facilidad podemos recordar y este ejemplo lo ponen todas las personas que analizan estos temas, con muchísima facilidad podemos recordar dónde estábamos el día que cayeron las torres de melas. ¿Por qué? Porque nos produjo una emoción, nos asustamos, nos dio miedo, nos dio enojo, nos dio la emoción que ustedes quieran. Pero no podemos saber dónde estábamos ocho días después que estábamos haciendo ocho días después de que cayeron las torres de melas. Porque los seres humanos olvidamos todo aquello que no nos produce emoción. Y esto nos juega una mala pasada. Es una forma que tenemos para hacerle trampa al cerebro. Como no dejamos grabado o estampado en nuestra huella, en nuestra memoria, lo que no nos produce emoción, tendemos a descartar la razón. Y si tendemos a descartar la razón, cada vez con más frecuencia decidimos desde la realidad y no desde la realidad. ¿Me van siguiendo? Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanla ahí. Yo sé que puede ser un poquito complejo seguir este tema, pero lo que trato de decir es que incluso nuestro cerebro nos trata de jugar trampas o pasadas haciéndonos olvidar de la razón, haciéndonos olvidar de la verdad. Y la verdad es lo que se mantiene en el tiempo. la verdad es lo que nos ayudaría a superar nuestras realidades y aún nuestro cerebro nos juega malas pasadas con respecto a esa labor. Por eso es que tenemos que estar tan, tan conscientes de cómo pensamos, de cómo piensa nuestro cerebro humano y de la forma en que decidimos y vivimos y parar un momentito ahí y decir, ok, ¿cómo estoy decidiendo? ¿Estoy decidiendo desde la emoción porque eso que estoy viendo me está dando mucho miedo y por eso decido tal o cual cosa? ¿O estoy decidiendo desde la razón, paré, pensé y decí y dije, aunque esto me provoca miedo, no voy a decidir desde el miedo, voy a decidir desde lo que está detrás de ese miedo, desde la razón. ¿Y qué es lo que pasa con este mecanismo de defensa y esta trampa que nos juega el cerebro? Que todo lo que nos emociona queda registrado ¿listo para qué? Para que desde esas emociones y desde esas experiencias vividas que nos marcan nuestra realidad de hoy estemos listos para tener nuevas vivencias y nuevas decisiones ¿basadas en qué? En la realidad que tuve ayer y esa realidad en la que tuve antier. Entonces, cada vez nuestra vida se está, estamos poniendo nuestros pies sobre un fundamento que es una base que no es firme, que cambia todos los días. El cerebro quedó, en mi cerebro quedó grabada esta viviencia y esta realidad de ayer. Buena o mala, pero fueron mis experiencias desde mis emociones y estas experiencias y estas emociones hoy me van a hacer decidir cosas nuevas que están basadas en mis experiencias, en mis emociones y mis realidades que también cambian todos los días y las de pasado mañana así serán y cuando yo me dé cuenta me voy a ver que he construido mi vida sobre realidades que no es que no son verdaderas, no es que son falsas, pero no es la verdad, es lo que perciben mis sentidos y mis emociones a través de esa realidad. Entonces, ¿cuál es el reto? Tenemos un reto una vez que somos conscientes de esta forma como decidimos, de esta forma como vivimos, tenemos un gran reto y el reto es aprender a decidir conscientes de la verdad que no vemos. Es difícil porque nos dejamos llevar por lo que vemos, los seres humanos nos dejamos llevar por lo que vemos, pero tenemos que estar conscientes una vez que tenemos esta información de aprender a decidir y a vivir conscientes de la verdad que no vemos, a tratar de irnos ahí a buscar, a levantar todos esos velos de la realidad para encontrarnos con la verdad, a observar, a ver si hay coherencia entre lo que se dice, lo que yo percibo y lo que realmente es o a sentarme, parar y reflexionar a ver si esto que tengo frente a mis ojos no va a cambiar, se ha mantenido en el tiempo, me da confianza a mí, es un terreno estable en el que yo me puedo parar. Podemos filtrar las verdades a través de estas tres concepciones fundamentales que la filosofía nos ha dejado a través de como pensaban los griegos, como pensaban los hebreos o como pensaban los latinos. nos ayudaría muchísimo a la hora de tomar decisiones. Ese es un reto, aprender a decidir conscientes de la verdad que no vemos, ir a descubrir esa verdad que se oculta detrás de la realidad. Y el segundo reto es tener precaución con la realidad porque nos lleva a emociones intensas. Es decir, nosotros tenemos que, el reto es en dos sentidos, saber que hay una verdad que no veo y debo aprender a decidir, debo obligarle a mi cerebro a aprender a decidir desde esa verdad que no veo, irla a buscar, a bucear. Y la otra, saber que además de razón somos emociones y entonces no es a eliminar las emociones, pero es a tener una lucecita de alerta si de repente esta realidad me está llevando a emociones intensas que se salen de mi control que me pueden hacer tender al error. ¿Y cuáles son esas emociones intensas? Pues el miedo, el enojo, la tristeza, incluso la alegría. Las emociones intensas cada, asociada a cada emoción hay una reacción. Por ejemplo, el miedo nos paraliza. Cuando tenemos miedo quedamos totalmente paralizados, no podemos hacer, no podemos pensar, no podemos decidir y si decidimos, decidimos muy mal a través del miedo. El enojo nos da una falsa confianza. Estoy muy enojada, entonces yo me levanto, grito y decido y tomo decisiones que no debí haber tomado. La tristeza me hace llevar a los pensamientos negativos de los que hablábamos el viernes y a la rumiación y pienso y pienso y pienso y al final tiendo a la confusión y la alegría me da también en una falsa confianza. Mientras que la verdad cuando tratamos de gestionar bien nuestras emociones intensas, la verdad nos lleva a un terreno estable y confiable. Ahora, ¿cómo aprender a decidir? Y estos son los puntos que a mí siempre me gusta dejarles aquí porque son los puntos prácticos en los que podemos poner en nuestra vida cotidiana estos conceptos tan profundos y que no nos alcanza el tiempo aquí. Simplemente damos una repasada muy rápido y como que despertamos esta ventanita de hay algo más ahí en lo que podemos aprender. Pero, ¿cómo aprender a decidir? Aquí están cinco puntos que nos pueden ayudar a decidir mejor no solo teniendo en cuenta y teniendo cuidado con la realidad sino también desde la verdad. ¿Cuál es el primer punto? Procura evitar la paralización la confusión o la falsa confianza Procura evitar a la hora de decidir estas reacciones ¿Por qué? Porque estas reacciones nos indican que ahí detrás de estas reacciones hay emociones intensas y si hay emociones intensas quiere decir que estamos decidiendo desde una realidad que depende de mi punto de vista y que no necesariamente es la verdad. Así que si te sentís a la hora de decidir con alguna de estas reacciones impulsivas entonces tal vez es momento de parar y decir un momentito quizás estoy decidiendo desde mi realidad y si le pregunto a otra persona y me da otro punto de vista y me doy cuenta que mi punto de vista no es el único es decir que no es la verdad simplemente es mi percepción de la realidad ese es el primer punto procura evitar decidir desde estas reacciones paralización confusión o falsa confianza que lo único que nos indica es que detrás de eso hay emociones intensas de las cuales nos están dejando permear desde la realidad que vemos número dos no subestimes la intuición y a la creatividad ¿por qué? porque somos seres integrales espíritu alma y cuerpo y ya les hemos hablado aquí muchas veces que nuestras emociones son muy importantes porque son una señal de alerta o de alarma de que debemos prestar atención a algo ahí importante entonces nuestras emociones son útiles no las podemos apagar si no dejaríamos de ser seres humanos a la hora de decidir también debemos decidir desde nuestras emociones pero no solo desde nuestras emociones y ese es el reto tener la capacidad para cambiar entre el corazón y la razón y la razón y el corazón y en el momento de decidir hacer este ejercicio lo que pienso lo que siento lo que pienso lo que siento y poner en una balanza tomar en cuenta nuestra intuición a veces lo que vemos de la realidad no es dejarnos llevar por lo que vemos de la realidad tampoco es trabajar desde la realidad ¿por qué? porque hay algo que no se ve que es nuestra intuición o hay algo que podemos hacer que es nuestra creatividad que nos conduce a la verdad y no nos estamos dando cuenta y las emociones nos están ayudando para ello es decir no podemos apagar las emociones si no tenemos que aprender a trabajar con las emociones identifiquemos cuál es la situación o cuál es el problema sobre el que tenemos que decidir y una vez identificado tratemos de encontrar la verdad que se oculta detrás de esa realidad vámonos buceando ahí quitémosle los pelos a esta realidad para encontrarnos con la verdad la verdad que se oculta detrás de esa realidad mezclar la intuición y la razón generalmente producen buenos resultados a la hora de decidir así que no apagues tu razón no apagues tu emoción aprendamos vamos a trabajar con las dos en conjunto el tercer punto que vamos a ver aquí hoy es no tengas miedo al riesgo la realidad a veces es muy ruda a veces es muy cruda y como depende de nuestras experiencias pasadas y si por ejemplo tengo que decidir al respecto de algún negocio o algún trabajo o alguna relación y me ha ido mal en negocios en trabajos o en relaciones previas voy a decidir de tal forma que yo no me arriesgue y muchísimas veces detrás del riesgo está una gran oportunidad muchísimas veces detrás de un riesgo calculado eso es importante hay que tener estrategia para saber cuáles son los riesgos cuáles son los riesgos que podemos tomar y cuáles no pero generalmente la vida que nos llena de vida está detrás de los riesgos entonces no debemos tenerle miedo al riesgo tenemos que analizar con la razón ese riesgo calcularlo tratar de ver lo que se esconde detrás de ese riesgo los beneficios que nos puede traer y lo que nos puede perjudicar y desde allí tomar una decisión pero no no tan no miopemente no con tan escasa visión que desde mis experiencias pasadas me da mucho miedo y no tomo el riesgo y por eso me quedo estancado y me voy apagando en la vida así que no hay que tener miedo a arriesgarse también hay que tomar decisiones con calma muchas veces desde la realidad somos impulsivos y la semana pasada hablaba con una amiga por ejemplo que impulsivamente tomó la decisión de renunciar y no sabía a lo que iba porque impulsivamente decidimos si sentís que no tenés calma si sentís que necesitas un espacio para pensar es más normalmente lo saludable es un espacio físico para apartarnos para ver esta situación o este problema desde otro punto de vista tiempo para ver si esta esta emoción intensa que yo tengo se mantiene en el tiempo incluso consultar con algún amigo que sea un buen consejero para ver si él ve esa situación o ese problema como yo lo estoy viendo entonces si no tenemos calma apartarnos dar un paso atrás y pensar ir a descansar nunca tomes decisiones si estás cansado si tienes hambre por ejemplo es importante si tienes hambre si estás cansado si no has dormido si te duele algo no tomes decisiones decir dame un momento para pensarlo dame un tiempo para pensarlo porque necesito estar bien en este momento no me siento bien no pasa nada si tienes que apartarte y tomar tiempo para pensar pero decidí solamente cuando estés en calma necesitas ver las cosas desde otra perspectiva necesitas estar tranquilo en paz en paz y serenidad para tomar las decisiones que mejor te convienen a tu vida y por último el quinto decide con información tantas veces decidimos tan mal tan mal tan mal porque simplemente nos dejamos llevar por la emoción y la emoción es pura realidad porque no teníamos toda la información una cosa que nos lleva a la esta búsqueda de verdad es que nos da conocimiento nos da información y nos hace pensar no puedo decidir hasta que tenga sobre el tapete sobre esta mesa toda la información que necesito para decidir y en esta búsqueda de información para decidir muchas veces nos topamos con la verdad y aunque parezca una decisión ilógica ya con la información y con la intuición que no la he apagado que la he dejado encendida para que también me va a ayudar a decidir puedo tomar decisiones correctas y muy aceptadas yo sé que esta información es una información muy es mucha información en muy poco tiempo pero dejar estos dos conceptos por aquí dejárselos aquí en la mesa no es lo mismo realidad que la verdad la realidad cambia todos los días depende de mi punto de vista y hay tantas realidades como personas hay en el mundo mientras que la verdad es única es en lo que yo puedo confiar y como yo necesito aprender a decidir no solo desde la realidad sino también desde la verdad es un poquitito de información que les dejo aquí pero espero que les sirva muchísimo para la vida cotidiana para decidir y bueno nos vamos a los comentarios Doñana dice buenos días Kenia desde Santana hola buenos días Doñana qué gusto que esté aquí acompañándonos Esteban será que ponerle pasión a todo lo que hago hará que este mecanismo del olvido no sea efectivo y así aprender desde la razón saludos a todos pues sí podría ser pero esa huella emocional que queda marcada en el cerebro es eso que nos ha marcado la pasión ayuda la alegría la alegría de hacer las cosas ayudan por eso es que las personas que hacen las cosas como sin ganas también tienden a olvidar todo muy rápidamente cuando le ponemos pasión a la vida cuando le ponemos emoción a la vida tenemos muchísima una memoria muchísimo más fresca también sí ponerle pasión a las cosas nos podrá ayudar la verdad es como dice la palabra la verdad nos hace libres así es doñana la verdad nos hace libres la verdad nos 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 mantiene en calma la verdad nos trae paz la verdad trae muchísimos beneficios y nosotros muchísimas veces no valoramos la verdad así que tomarnos estos espacios para valorar la verdad es muy importante muy importante les voy a dejar aquí los puntos de cómo aprender a tomar decisiones para que los puedan repasar después están en los comentarios y Camilo uno dice buenos días un gran abrazo a la familia y a todos aquí muchas gracias Milena gracias a a todos los que nos han acompañado el día de hoy y como siempre los invito para el programa del viernes que es un programa creo que un poco me lo han estado pidiendo qué pasa cuando nos han traicionado qué pasa cuando nosotros perdemos la confianza porque nos han traicionado otras personas allá afuera o incluso nos hemos traicionado nosotros a nosotros mismos vamos a estar hablando de cómo se llama este síndrome de cuando nosotros perdemos la confianza por qué la perdemos ya sea por terceras personas o por nosotros mismos y lo más importante cómo hacer para volver a recuperar la confianza cómo hacer para para levantarnos después de una traición personal o una traición una traición que nos han hecho a nosotros o cómo levantarnos si nosotros nos hemos sentido que nosotros mismos nos hemos traicionado así que no se pierden el programa del viernes porque de esto vamos a estar hablando y les dejo con la frase de para pensar de hoy dice la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés Antonio Machado nos dejó esta frase la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés así que les dejo con esta reflexión de realidad versus verdad espero que les ayude a tomar buenas decisiones y nos vemos el viernes si Dios quiere chao gracias gracias